¿Qué es el resumen de la salud? ¿Qué es el resumen de la salud? ¿Qué es el resumen de la salud? Lo más importante es la gente y la salud. La gente y la salud y el bienestar de la gente, que todo empieza con promoción de la salud, es lo que se ha hecho fundamentalmente el día de hoy. Prevención, porque han habido puestos que han hecho diagnósticos, han tomado la presión, ha habido un circuito saludable de la Fundación Íntegra y de la Iglesia Atlantista, que la verdad que es muy bueno. La gente es fundamental, la gente que ha participado y que se ha interesado. Teníamos un puesto, un CEPAT, el CEPAT lo teníamos acá y pensábamos a lo mejor que se iba a entregar folletería, que la gente no se iba a animar. Aquella que tiene duda o que quiere descartar y tener su análisis de HIV negativo. Y bueno, la verdad que han trabajado muchísimo esos puestos. Entonces esto nos incita a seguir trabajando con esta alegría. Estas son las cosas buenas que tiene trabajar para nosotros, que queremos tanto la salud para todos los sanrafalinos. Bueno, quisimos ponérsela acá hoy en la Plaza Francia.